Chicos, Papá Noel le va a regalar un regalo al elfo Vamos a ver qué regalo le regala Porque yo estoy investigado qué regalo le puede regalar al señor elfo Vamos a ver, ¿no? Porque, no sé Bueno, ¿sabéis la ciudad de Papá Noel cómo es? Bastante chula Ya me imagino la carita que va a poner cuando lo abra ¡Papá Noel! ¡Papá Noel! ¿Has visto qué hora es? ¡Oh! ¡Tienes razón, chiquitín! ¡Es hora de irse! A ver, Kilbo, ¿qué tal me veo? La de alguien que no conoce el significado de la palabra imposible O como una estrella del rock lista para su gira mundial ¿Pero qué dices, granuja? A ver, manos a la obra ¡Oh, no! ¡Papá Noel ha olvidado algunos regalos! ¡Papá Noel, espera! ¡Ya los renos! Ahí está, le falta un recuerdo Los renos han fabricado y empaquetado los regalos Mis renos han calentado los músculos y piazan Y he preparado Super Niken para que pronto salgan como un rayo ¡Papá Noel, espera! ¡Papá Noel, espera! ¡Casi olvidas estos regalos! Muchas gracias, Kilbo Es el de Eduardo de Guanajuato Nos mandó en noviembre una linda carta Pero este... No te has fijado en la etiqueta, chiquitín ¡Míralo! ¡Chiquitín, no te has fijado! Este regalo es para mí Así es, pero no lo abras antes de Navidad Es que ya sabe que ya es Navidad Se acerca la Navidad Falta poco Es hora de emprender La gira mágica Alrededor del mundo ¡Feliz Navidad! ¡Pórtense bien! ¡Hasta pronto! Ahí está yéndose Papá Noel, se va Bueno, ahí tenemos un regalo ¡Que lo abra, que lo abra! ¡Pero no lo abras antes de Navidad! No lo abre O sí Está enriado Mientras Papá Noel está afuera En su gran aventura Yo siempre mantengo el fuego encendido Y también le preparo una gran taza de cacao Para cuando vuelva Estoy a la brita Quizás ahora Es un buen momento Para abrirlo ¡Jijijiji! Bueno, chicos Pues sale Pues termina ahí el vídeo Y bastantes vistas guapas por aquí Creo que vamos a terminar el vídeo aquí Justamente aquí Porque está bastante guapo Y nos vamos a ver en el vídeo de mañana Con mucho, mucho más ¡Adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Suscríbete!